Reyes 9. 1 El profeta Elisio llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, Cine tu cintura y toma este frasco de aceite en tu mano y vete a Ramó de Galaral. 2 Cuando llegues allí, verás a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. En llegando, haz que se levante de entre sus compañeros y hazle entrar en una habitación apartada. 3 Tomarás el frasco de aceite y lo derramarás sobre su cabeza diciendo, Así dice Yahvé, te he ungido rey de Israel. Abres luego la puerta y huyes sin detenerte. 4 El joven partió para Ramó de Galaral. 5 Cuando llegó estaban los jefes del ejército sentados y dijo, Tengo una palabra para ti, jefe Jehu preguntó, ¿Para quién de nosotros? Respondió, para ti, jefe 6 Jehu se levantó y entró en la casa. El joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así habla Yahvé, Dios de Israel. Te he ungido rey del pueblo de Yahvé, de Israel. 7 Herirás a la casa de Ahab, tu señor, y vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé de mano de Jezabel. 8 Toda la casa de Ahab perecerá y exterminaré a todos los varones de Ahab, libres o esclavos, en Israel. 9 Dejaré la casa de Ahab como la casa de Jerboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ajías. 10 Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Israel. No tendrá sepultura y abriendo la puerta, huyó. 11 Jehú salió a donde los servidores de su señor. Le dijeron, ¿Todo va bien? ¿A qué ha venido a ti ese loco? Respondió, ¿Vosotros conocéis a ese hombre? Y sus palabras 12 dijeron, No es verdad. Dinos lo replicó esto y esto me ha dicho. Así dice Yahvé, Te he ungido rey de Israel. 13 Se apresuraron a tomar cada uno su manto que colocaron bajo él encima de las gradas. Tocaron el cuerno y gritaron, Jehú es rey. 14 Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Estaba Joram custodiando Ramó de Galahad, él y todo Israel, contra Hazael, rey de Aram. 15 Pero el rey Joram tuvo que volverse a Israel para curarse de las heridas que le habían infligido los arameos en su batalla contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo, Si este es vuestro deseo, que no salga de la ciudad ningún fugitivo que ponga en aviso a Israel. 16 Montó Jehú en el carro y se fue a Israel, pues Joram estaba acostado allí, y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitar a Joram. 17 El vigía que estaba sobre la torre de Israel vio la tropa de Jehú que llegaba y dijo, Veo una tropa dijo Joram, que se tome uno de a caballo y se le envíe a su encuentro y pregunte, ¿Hay paz? 18 Salió el jinete a su encuentro y dijo, así dice el rey, ¿Hay paz? Jehú respondió, ¿Qué te importa a ti la paz? Ponte detrás de mí el vigía avisó, el mensajero ha llegado donde ellos, pero no vuelve. 19 Volvió segunda vez a enviar un jinete que llegó donde ellos y dijo, así dice el rey, ¿Hay paz? Respondió Jehú, ¿Qué te importa a ti la paz? Ponte detrás de mí 20 El vigía avisó, ha llegado a ellos pero no vuelve. Su modo de guiar es el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. 21 Dijo Joram, engancha Engancharon su carro y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y partieron al encuentro de Jehú. Le encontraron en el campo de Nabot el de Israel. 22 Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿Hay paz, Jehú? Respondió, ¿Qué paz mientras duran las prostituciones de tu madre Jehabel y sus muchas hechicerías? 23 Volvió riendas Joram y huyó diciendo a Ocosías, Traición, Ocosías 24 Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. 25 Jehú dijo a su escudero Bitgar, Llévale y arrójale en el campo de Nabot el de Israel, pues recuerda que, cuando yo y tú marchábamos en carro detrás de Ahab, su padre Jehabel lanzó contra él esta sentencia. 26 Es que no he visto yo ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Oráculo de Yahvé. Yo le devolveré lo mismo en este campo. Oráculo de Yahvé. Así que llévale y arrójale en el campo. Según la palabra de Yahvé. 27 Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Betagán. Jehú partió en su persecución diciendo, También a él. Matadle. Y le hirieron en su carro en la cuesta de Gur, la de Yibleam. Se refugió en Megidó y murió allí. 28 Sus servidores le llevaron en carro a Jerusalén y le sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. 29 Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Joram, hijo de Ahab. 30 Entró Jehú en Israel. 30 Habiéndolo oído Jezabel, se puso afeites en los ojos, adornó su cabeza y se asomó a la ventana. 31 Y cuando Jehú entraba por la puerta, dijo ella, Todo va bien, Simri, asesino de su señor. 32 Alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿Quién está conmigo, quién? Se asomaron hacia él 2 o 3 eunucos. 33 Y él les dijo, Echadla abajo La echaron abajo y su sangre salpicó los muros y a los caballos, que la pisotearon. 34 Entró, comió, bebió y dijo, Ocupaos de esa maldita y enterradla, pues es hija de rey. 35 Fueron a enterrarla y no hallaron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. 36 Volvieron a comunicárselo y él dijo, Es la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo Elías Tesdita. En el campo de Israel comerán los perros la carne de Jezabel. 37 El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, de modo que no se podrá decir, Esta es Jezabel.